Pozole de medio o un litro. Tenemos de pollo y cerdo. O si tu gusto son los dos, tenemos el mixto. Pero eso no es todo. También tenemos tacos dorados de pollo, queso o de salchicha, las tostadas de tinga, picadillo y pata, el sándwich sencillo o con pollo. No te puedes ir sin probar nuestros pambazos de tinga, picadillo y papa con longaniza. Nuestros sopes sencillos de frijoles, lechuga y queso. Los burritos de bistec con longaniza, acompañados de lechuga, frijoles y arroz. Y no puede faltar nuestras quesadillas de tinga, picadillo, chicharrón, papa con longaniza o de queso. Con el consumo mínimo de 150 te lo llevamos a domicilio, sin ningún costo. Solo aplica en Calpula el Pan. Visítanos en calle Vicente Guerrero número 5, local 2, Colonia Centro, a un costado del Mercado Municipal, aquí en Calpula el Pan. Comunícate con nosotros a los números 749-128-4534 y 749-105-3343. Recuerda, somos Pozolería Amauric 2. ¡Te esperamos!